Bien, empezamos, empezamos esta segunda sesión trabajando con lo que es el Cloud Computing. Ya lo trabajamos en la primera sesión, en la primera sesión de esta semana. Lo trabajamos en la primera sesión de esta semana. Y lo vimos de una manera larga, lo vimos de una manera un poco complicada y yo les dije que pusieran mucha atención. Lo vimos de la manera más difícil, porque ahorita lo vamos a ver de la manera más sencilla. Tenemos que saber, tenemos que saber muchas veces un poquito lo difícil, lo complicado. Lo, donde hay que trabajar en la chamba más fuerte, para después ver las cosas de una manera más sencilla. Lo vimos de una manera muy entera en la clase pasada. Vemos que el Cloud Computing, vimos que el Cloud Computing, este, es no únicamente, no únicamente almacenar archivos en internet. No únicamente guardar tus datos en internet, sino que también veíamos ahí que la compañía de Amazon, con los servidores AWS, que son, es sin duda alguna. Yo he trabajado, he trabajado de manera profesional porque he instalado algunas soluciones con los servicios de AWS. AWS y son una chulada, así en palabras sencillas, son una chulada de sus servidores porque son confiables, nunca se caen. Te dan todos los servicios que ocupan, te dan todos los requerimientos que ocupan. Bueno, les explico que he hecho para, he trabajado con tres empresas, con tres empresas diferentes. En una de ellas, con este tema de la computación en la nube específicamente, con una de ellas les instalé una solución, una solución de comunicaciones de telefonía VOIP. Esto que quiere decir, que tienen sus teléfonos.